Buenos días, muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana en la que hemos tenido el Consejo de Gobierno de Castilla y León y en la que pasó a darles cuenta de los acuerdos que se han tomado y se les entrega la documentación relativa al mismo. Y así mismo hemos tenido también la comisión delegada del Gobierno con algún asunto que hemos aprobado y aunque no forma parte de los acuerdos del Consejo de Gobierno, sí que hemos preparado una nota al respecto porque creemos que puede resultar de su interés. En primer lugar, la Junta de Castilleón ha aprobado un conjunto de medidas de ahorro y eficiencia energética para la gestión de los edificios públicos, la contratación pública en el ámbito energético y desarrollo de actuaciones en la materia. Recordarán ustedes que en el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León con este Gobierno se tomó un acuerdo sobre un conjunto de medidas de respuesta ante el agravamiento de la crisis económica. Era un documento con 20 ejes que incluía un conjunto de actuaciones, muchas de ellas se han venido ya desarrollando, algunas recientemente en el ámbito fiscal. El punto 14 hablaba explícitamente de medidas de ahorro energético en el ámbito de la Administración Pública Autonómica. Estas las hemos venido desarrollando, las hemos venido aplicando. Lo que hacemos ahora todavía es un paso más en la toma de este acuerdo. Saben ustedes que la filosofía básica que sostiene nuestra posición en relación con este asunto es que las medidas de ahorro y eficiencia energética tienen que ser obligatorias en el ámbito de la Administración Pública y recomendaciones o voluntarias en el ámbito de la actividad privada. Esto es algo que sosteremos y que aplicamos también para nosotros mismos y, por tanto, lo que aprobamos hoy es un conjunto de medidas en relación con el ahorro energético de la propia Administración Autonómica. El consumo energético se ha disparado en los últimos tiempos para las empresas, para las personas en particular, también para las Administraciones Públicas y es especialmente más difícil de controlar en el caso de Administraciones que tenemos la obligación de prestación de servicios públicos esenciales para los ciudadanos. No es fácil el ahorro energético cuando hablamos de servicios en educación, en sanidad o en servicios sociales donde tenemos que garantizar la prestación de un servicio 365 días al año, 24 horas al día. Y, por tanto, además con estancia de personas todo el tiempo que requieren un mínimo confort en materia de temperaturas. Pero el conjunto de actuaciones son las que ustedes ven que figuran. Desarrollaron un conjunto de ejes por no entrar en todas ellas. Algunas incluyen medidas en materia de gestión y uso de los edificios públicos y recursos públicos, impulsando instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en todos los edificios que sean susceptibles de ello. Que los edificios públicos se conectarán, cuando sea posible, a las redes de calor existentes en sus municipios, algo que venimos desarrollando ya en Castilla y León, en muchos casos en colaboración con Somacil. Los edificios públicos se conectarán, como decimos, a estas redes de calor. Se sustituirán equipos térmicos por equipos renovables y de alta eficiencia energética. Se instalarán puntos de recarga eléctrica de vehículos en edificios públicos, asociado a la progresiva adquisición de vehículos eléctricos. En el ámbito de eficiencia energética y el parque público de edificios, se priorizarán las obras y actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en los edificios de la Administración. Se mantendrán y ampliarán las funciones del sistema de control de consumo energético que tiene Castilla y León. El programa OPTE, que obtuvo un premio de ámbito nacional y que es una referencia en esta materia, al identificar el consumo directo y en cada momento concreto en el edificio público. Se establecerán horarios de encendido y apagado de instalaciones de climatización. En el ámbito de medidas de contratación, es muy importante que se avanzará en la contratación centralizada de energía eléctrica para garantizar un ahorro en la materia y se licitará un acuerdo marco de energía eléctrica con un único adjudicatario. Y en los contratos de obra pública, de suministro público y de actuación pública, se incluirán prescripciones técnicas y criterios de adjudicación orientados a reducir el consumo de energía en los bienes y servicios que adquiera la Administración. Por tanto, en definitiva, hablamos de seguir profundizando en esta idea de que la Administración dé ejemplo, que la Administración comience por sí misma en aplicarse las medidas de ahorro energético, que las medidas sean obligatorias para la Administración y sean voluntarias para el conjunto de los particulares que puedan desarrollarlas, puedan tomar como referencia lo que tomamos en la Administración Autonomica, pero que ellos puedan decidir en el ámbito de sus circunstancias, de sus condiciones y también de su propia actividad productiva el ir desarrollando las medidas que lógicamente les corresponda aplicar. Es algo muy distinto a lo que hemos visto en el ámbito nacional, donde ven ustedes que las decisiones que se van tomando son decisiones de restricción, de obligación, de limitación, de prohibición de actividades de sectores productivos y no tanto de ahorro por parte de la propia Administración pública. Nosotros centramos el esfuerzo en que la Administración pública ahorre, que la Administración pública de ejemplo, que la Administración pública establezca esas medidas como obligatorias y que, lógicamente, el sector privado vaya avanzando en medida en que su propia actividad productiva se lo pueda permitir. En el ámbito de la Consejería de Presidencia, 50.000 euros de subvención al Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos, Burgos, para el proyecto de captación y bombeo de agua por energía solar. Saben ustedes que en varios ayuntamientos que han sido objeto de incendios durante este año, la Junta de Castilla y León ha venido aplicando algunas medidas innovadoras en materia de abastecimiento de agua, garantizando ese servicio público, y lo hacemos ahora con el Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Por otro lado, se comunica a las Cortes de Castilla y León la propuesta de actualización del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración autonómica y de sus entidades adscritas, en la medida en que plantea la Comisión de Ética Pública de Castilla y León. Se aprueba en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y Educación del Territorio un conjunto de obras para renovar el sistema de conducción de abastecimiento de agua en Quintanar de la Sierra, en Burgos, por 1,2 millones de euros. Se remodela la EDAR de Serrada en Valladolid por 770.000 euros y se renueva la conducción de agua en la localidad de Cantalejo, en Segovia, por un importe de 400.000 euros. En definitiva, estamos hablando de 2,3 millones de euros en obras de infraestructuras vinculadas al ciclo del agua. En materia de transformación digital, 250.000 euros para el mantenimiento y conservación del centro de procesamiento de datos de carácter autonómico. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha planteado un expediente que hemos aprobado por el cual se modifica el decreto sobre entidades asociativas agroalimentarias prioritarias y sus socios. En definitiva, es una modificación de decreto, la modificación de este decreto que impulsa el dimensionamiento de estas entidades cooperativas de ámbito agrario mediante el estímulo al crecimiento interno. Queremos que sean cooperativas más eficientes, más rentables, que puedan crecer y establecemos algunas modificaciones para que puedan avanzar en esa dirección. En particular, permitimos que las cooperativas lecheras, el número de socios necesarios, en vez de 500, puedan rebajarse a 125. ¿Por qué? Porque cada día tenemos instalaciones más grandes, pero menos numerosas. Y, por tanto, lo que antes era una cooperativa de 500 miembros, pues era la cooperativa que establecíamos. Como referencia, ahora podemos establecerla en 125, porque muchas de estas explotaciones agrarias son de mayor dimensión, de mayor capacidad y de mayor nivel de producción. Y, por tanto, avanzamos hacia instalaciones más eficientes, más viables y más rentables desde el punto de vista económico. También se establecen modificaciones respecto del número mínimo de socios para formar una cooperativa de estas características. Este decreto y esta modificación del decreto, en definitiva, ha sido dialogada y consensuada con el movimiento cooperativo en Castilla y León. Dos millones de euros para adecuar espacios en los nuevos equipos de alta tecnología hospitalaria. Hablamos de los hospitales de León y del Hospital Clínico de Valladolid. En el caso del Complejo Universitario de León, CAULE, se destinan prácticamente un millón de euros para la redacción del proyecto de ejecución de obras de adecuación del espacio e instalaciones para el montaje de un equipo PEPTAC y el SPECTAC en la unidad de medicina nuclear, que han sido adquiridos estos instrumentos, estas instalaciones con fondos procedentes de la Unión Europea. Y lo que hacemos ahora es gastar e invertir este millón de euros precisamente en la remodelación del espacio físico donde van a ubicarse estos equipos. La inversión en el caso concreto de Valladolid y del Hospital Universitario se corresponde a 1,2 millones de euros para la ejecución también de obras de adaptación para la instalación de equipos. En este caso, un PEPTAC y un PET de resonancia magnética también en el hospital y también financiados con fondos europeos. Saben ustedes que junto a la adquisición de los equipos se llevan aparejado modificaciones de obras importantes en los espacios físicos donde estos equipos se van a instalar. Y lo que hacemos hoy es precisamente las obras de estas instalaciones de carácter sanitario. En otras ocasiones hemos traído la adquisición de los equipos correspondientes a las mismas. Lógicamente, en la medida en que se hacen siempre obras en los ámbitos sanitarios, aunque sean de mejoras y aunque sean también para la instalación de nuevos equipos, lo que hacemos entonces es pedir comprensión al conjunto de los ciudadanos porque, lógicamente, el desarrollo de obras en espacios físicos donde se presta un servicio de salud siempre produce alguna incomodidad y, aunque el resultado final es evidente que mejora lo que tenemos durante el periodo de construcción de la instalación, siempre se genera alguna incomodidad ante el ciudadano. Pedimos comprensión y pedimos disculpas por las incomodidades que se puedan causar. En otro orden de cosas, se mejora la gestión farmacéutica en el ámbito de SACIL con una inversión de un millón de euros. Estamos hablando de mejorar las prestaciones del sistema interoperable de la receta electrónica y así mismo de la gestión de farmacia hospitalaria. En definitiva, actuamos tanto sobre la farmacia hospitalaria como sobre la farmacia no hospitalaria, la que se vende en las oficinas de farmacia bajo receta y, por tanto, todo lo que supone la receta electrónica y el desarrollo de la misma, la modernización y digitalización que nos permite a los ciudadanos, lógicamente, facilitar nuestra vida y adquirir estas recetas que son financiadas en todo o en parte por parte de la Administración Sanitaria, por parte de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Sanidad destina a sí mismo 450.000 euros para actuaciones ordinarias de mantenimiento en el Hospital Burgalés de Fuente Bermeja. Este es, en definitiva, el conjunto de actuaciones fundamentales que se han acordado en este Consejo de Gobierno. Tuvimos antes la comisión delegada y, además de un conjunto de asuntos de trámite, quizás sea destacable como más relevante y creo que también les hemos entregado dos notas al respecto fuera de lo que es el dosier del Consejo de Gobierno y, si no, lo colgaremos, lo que es el destino de 32,1 millones de euros para impulsar el desarrollo de pymes y empresas en Castilla y León a través de los préstamos participativos en el plan de crecimiento empresarial. Saben ustedes que nosotros somos la única región dentro de la Unión Europea que tiene este mecanismo. El Banco Europeo de Inversiones establece posibilidades de acceder a crédito y de ofrecer crédito a empresas, pero siempre por un importe superior a los 30 millones de euros. Lógicamente, esto hace que el crédito se ofrezca en muy buenas condiciones de tiempo, de carencia y, asimismo, de tipo de interés. Lógicamente, el Banco Europeo de Inversiones no tiene capacidad para operar en el territorio con pymes porque, lógicamente, no tiene instalaciones en el territorio, solo sucede central y, asimismo, como hace operaciones muy grandes, su coste de gestión de las mismas es muy reducido. Pero esto que puede entenderse a nivel europeo por parte del BEI lo que hace es excluir a las pymes del acceso a ese tipo de créditos por no poder pedir créditos superiores a los 30 millones de euros. La Junta de Castilla y León tiene este acuerdo con el BEI por el cual nosotros recibimos ese importe de los 30 millones de euros y lo dividimos en un conjunto de ayudas financieras a las pymes de nuestra comunidad autónoma. Lo hacemos, además, en colaboración con el sector empresarial a través de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León y lo hacemos también de una manera absolutamente técnica contando con un análisis de riesgo que permita presentar proyectos viables de crecimiento empresarial innovador en colaboración, en este caso, con Sodical. Tienen ustedes, asimismo, el balance de lo que ha sido el trabajo de estos últimos tiempos desde que se puso en marcha este plan de crecimiento empresarial que ha permitido generar un importante proyecto de inversiones. Pero lo que estamos hablando, en definitiva, en este caso concreto es que estos 32 millones de euros van a permitir generar una inversión inducida de carácter empresarial de 143 millones de euros y el mantenimiento o creación de 1.960 puestos de trabajo. Hablamos de algo muy importante en el contexto que vivimos donde estamos viendo cómo se ha deteriorado de una forma muy rápida el crecimiento económico y cómo, lógicamente, muchas empresas pasan muchas dificultades para seguir manteniendo ya no el nivel de beneficios que tenían, sino a un margen de beneficios y muchas están entrando en pérdidas. Dos cosas adicionales que hemos analizado en el Consejo de Gobierno. Por un lado, hemos conocido y analizado el informe que elabora la Fundación Tax Foundation a nivel internacional y que sitúa a Castilla y León como la cuarta Comunidad Autónoma de España en nivel de competitividad fiscal, la cuarta con los impuestos más bajos, solo superada por aquellas que tienen un régimen específico desde el punto de vista fiscal y por la propia Comunidad de Madrid. Esto, además, es compatible con el hecho que también hemos conocido esta semana de que Castilla y León están entre las comunidades autónomas con menos nivel de deuda en relación con su PIB, cuatro puntos inferior a la media del conjunto de las comunidades autónomas. Por tanto, esto nos permite valorar, analizando conjuntamente ambos informes de esta misma semana, que Castilla y León está entre las comunidades autónomas con menos impuestos, pero a la vez entre aquellas que tienen menor nivel de deuda, lo que significa que no siempre bajar impuestos supone poner en riesgo tu nivel de endeudamiento o supone reducir a una calidad de los servicios públicos que en Castilla y León está entre los niveles más altos de toda España, como ustedes ya saben. Y, por último, nos ha informado la consejera de Movilidad que un grupo de investigadores de la Universidad de Bruselas van a realizar el primer estudio internacional sobre movilidad gratuita a través del Instituto de Investigación Socioeconómica ubicado en Luxemburgo y que para este estudio toma como referencia la experiencia que tenemos en Castilla y León en relación con el transporte a la demanda. Y, por tanto, el transporte a la demanda que tenemos configurado en Castilla y León se convierte en la referencia para este estudio internacional de movilidad gratuita. Y, por tanto, nuestra máxima colaboración con los investigadores en esta materia, nuestra disposición a los mismos y, por tanto, también nuestra voluntad de cooperar con otras administraciones públicas en el ámbito de la Unión Europea o de la OCDE que decidan proceder a cualquier tipo de análisis en relación con la experiencia que tenemos en Castilla y León en torno a la fórmula del transporte a la demanda, de la gratuidad del transporte en zonas dispersas y de baja densidad poblacional. Y esos son los asuntos fundamentales que hemos acordado y analizado esta mañana en el Consejo de Gobierno. Y estamos a su disposición, por si estiman oportuno, realizar cualquier pregunta sobre este asunto o sobre cualquier otro. Sí, por seguir con los acuerdos del Consejo de Gobierno, me gustaría que nos expliquen un poco más en qué cambia esta actualización del Código Ético. He visto que se añade una salvedad en cuanto a los regalos. Antes no se podía aceptar ningún tipo de regalo y ahora se incluye una salvedad, salvo muestras de cortesía habitual, objetos conmemorativos, oficiales. Entonces, ¿qué se va a considerar muestra de cortesía habitual o quién va a baremar si ese regalo es una muestra de cortesía habitual? Y que nos explique un poco también el resto de cargos. Por ejemplo, también se especifica que la adhesión a este código se haga a través de un documento escrito, no sé cómo se hacía antes. Y el punto anterior, que también se suprime lo relativo a las agendas. Entiendo que es porque queda ya cubierto en el acuerdo sobre la publicidad de agendas, pero bueno, que nos explique un poco más todos estos cambios. Gracias. Bien, sobre los tres aspectos que usted me plantea, lo primero es señalar que la obligación de actualizar el Código Ético deriva de la propia ley del Estatuto del Alto Cargo de la Administración de Castilla y León, que establece la obligatoriedad de actualizar este documento al principio de cada legislatura. Nosotros saben que tenemos constituidas una comisión de ética pública en el ámbito de Castilla y León, que está integrada por un conjunto relevante de profesores y catedráticos universitarios de elevado prestigio en la materia. Es la misma comisión de ética pública la que esta legislatura ha trabajado que la que teníamos en la legislatura anterior y es la que nos ha propuesto este texto refundido, esta adaptación para evitar duplicidades y para clarificar determinadas cuestiones. El trámite que corresponde ahora, una vez que nosotros lo que hacemos es comunicar a las Cortes de Castilla y León el acuerdo de la Comisión de Ética Pública es que se tramite en el ámbito de las Cortes de Castilla y León a quien corresponde su aprobación. En realidad no hay modificaciones relevantes. Ven ustedes que en la normativa anterior lo que figuraba en dos artículos se juntan en uno solo para darle más claridad y para evitar duplicidades. En el ámbito de las agendas se van a seguir manteniendo las agendas públicas como hasta ahora. Parece oportuno para evitar duplicidades que estén en un único documento y una vez que hay una normativa específica en términos de publicación de agendas no se duplique la normativa en dos documentos distintos. Y el cómo se adhería un alto cargo al código ético. Hasta el momento saben ustedes que en el momento de jura o promesa del cargo se asumía la jura o promesa de cumplimiento de la Constitución Española, el estatuto de autonomía, en el caso de los consejeros guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno y además asumía en ese momento el estatuto de este alto cargo y por tanto las implicaciones que deriva en torno al código ético. Parece razonable que en un acto tan formal como es una toma de posesión donde se habla del nivel de la Constitución Española y del estatuto de autonomía diferenciemos ambos hechos que no se producían en otras administraciones públicas y por tanto lo que hacemos es en un documento posterior la firma del alto cargo que toma posesión de su adhesión a este código ético y no tanto en el acto de jura o promesa. Es un aspecto más bien formal que se nos aconsejaba por no poner el mismo rango de Constitución Española, estatuto de autonomía, código ético. Así lo que se hace lógicamente es configurar esa referencia del trabajo en torno a la Constitución de autonomía y luego en un documento aparte y por escrito el acto cargo se adhiere a ese código ético al que usted hacía referencia. Lógicamente ahora este documento que ha presentado esa Comisión de Ética Pública pasa a las Cortes de Castilla y León donde lo valorarán, lo analizarán y en su caso procederán a su aprobación. ¿Cómo se va a considerar que un regalo es una muestra de cortesía? ¿Quién va a baremar eso? ¿Hay un baremo por una cuantía económica? ¿Cómo se va a baremar eso? Bueno, como hasta ahora. Porque eso sí que es la salvedad que se ha introducido, que antes no estaba, por lo que leo aquí. No, realmente como hasta ahora, porque esa salvedad existía anteriormente, existían dos artículos diferenciados. Parece lógico conectar ambos artículos por parte de esa Comisión de Ética Pública y nos plantea más bien la conexión de dos artículos que antes estaban diferenciados para evitar una interpretación distinta en dos artículos diferenciados y, por tanto, se conectan. Por lo tanto, el procedimiento no varía, es el mismo idéntico que el que se establecía hasta ahora. Cambia, si acaso, el orden y, por tanto, es elemento de evitar duplicidades y clarificar la secuencia de la regulación normativa. Sí, buenos días. Estoy leyendo la redacción anterior del artículo y en ningún lado veo lo de regalos de cortesía. No sé si eso nos puede poner algún ejemplo de que es un regalo de cortesía para que sepamos de lo que estamos hablando. Pues creo que sí, figuraba, porque no lo tengo con el detalle que a lo mejor, si lo busco, lo encontraré naturalmente para verlo exactamente en qué párrafo. Bien, esto que dicen ustedes. Vamos a ver. Si lo encuentro. Sí, si lo ven ustedes, en el antiguo punto 5 luego había un añadido donde regulaba el carácter de los mismos y ahora todo se integra en el mismo artículo y, por tanto, realmente lo que se hace es regularlo normativamente integrando dos artículos en uno solo y una redacción que yo creo por lo que nos informan el Código Ético ha tomado como referencia la normativa de la misma redacción pero es el mismo modelo que hay hasta ahora en Castilla y León que establece la Comisión Europea a estos efectos. Bueno, en todo caso, sigo sin ver lo que me refiere pero, por si acaso, ¿me puede poner un ejemplo de que sería un regalo de cortesía? Pues, ¿cuál puede ser un ejemplo? Pues, bueno, pues no lo sé imaginemos una persona que acude a un centro de discapacidad y ahí se le otorga pues una pequeña actividad de artesanía en ese centro de discapacidad que es objeto de trabajo en el centro lógicamente, por cortesía no se va a hacer el mal gesto de devolverlo y ese pasa a ser titularidad de la Administración Autonómica y se queda en depósito de la propia Administración Autonómica. ¿Portavoz, por ejemplo, una visita a una fábrica de jamones y que le regalen un jamón? Pues no aparece. Ese no es problema. Sí, buenos días, portavoz. Quería preguntarle en primer lugar sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que hemos conocido estos días. ¿Cuándo van a ejecutarla? ¿De qué manera van a ejecutar? ¿O si la van a recorrer? Bien, sobre este asunto hay que decir algunas cosas antes de ya contestar totalmente a su pregunta. En primer lugar, que nosotros siempre hemos publicado datos desagregados respecto a las residencias titularidad pública de la Junta de Castilla y León y hemos publicado datos agregados respecto del resto de residencias. ¿Por qué? Porque había algunos informes que nos señalaban que sí teníamos capacidad de decidir sobre aquellas residencias de las cuales la titularidad era propia de la Junta de Castilla y León, pero en este ámbito estábamos sujetos al informe de la Abogacía del Estado y estábamos sujetos a la normativa y al informe de protección de datos a nivel nacional y a nivel autonómico y aparte de los propios informes jurídicos. Ahora, naturalmente, en la medida en que hay un auto que nos habilita a ofrecer mayor desagregación en torno a los datos que podemos ofrecer, los ofreceremos. Y, por tanto, la Consejería colgará toda esta información en la página web y no solamente va a colgar la que se refiere al auto o a la sentencia, que creo que es la relativa a los meses de marzo y abril del año 2020, sino que colgaremos todo el periodo y, por tanto, todos los ciclos relativos. Ahora que sabemos que hay una autoridad que nos habilita a dar esa información desagregada que ahora otorgábamos con carácter agregado y, por tanto, lo que hará la Junta de Castilla en los próximos días es colgar toda la información en su página web para que esté disponible por cualquier ciudadano que crea oportuno examinarla o consultarla y, lógicamente, la vamos a hacer extensible no solamente al momento al cual el auto o la sentencia se refiere, que se refería exclusivamente a los meses de marzo y abril. Nosotros podríamos entender que con publicar esos dos meses del año 2020 podríamos entender cumplida la sentencia, pero también interpretamos que la propia sentencia nos habilita a poder colgar el resto de la información más allá de lo que apuntan estos informes de la Abogacía General del Estado y de la Ley de Protección de Datos en correlación con el informe que establece el Centro de Protección de Datos del Ámbito Nacional. La sentencia refiere que la Dirección General de Transparencia en su momento recomendó la publicación de estos datos. ¿Ustedes saben por qué no se tuvo en cuenta la consideración de esta Dirección General? Pues por lo que le he dicho, porque había un informe jurídico de la Abogacía del Estado, un informe de los servicios jurídicos en el ámbito de Castilla y León y porque las autoridades en materia de protección de datos nacionales y también las autonómicas decían que esto estaba sujeto a esa protección y por tanto no podíamos publicarlos con el nivel de desagregación que se nos solicitaba, pero sí que lógicamente los datos son públicos en el nivel de agregación incluso de ámbito provincial, como ustedes han podido disponer de ellos con carácter habitual todo lo que ha durado el periodo más intenso de la pandemia, incluso en el momento actual, pero si ahora se nos habilita a poder ofrecer un periodo de desagregación más amplio, naturalmente que nuestra disposición es hacerlo y ya les digo, no solamente relativo al periodo sobre el cual se nos habilita, sino sobre el conjunto de todo el periodo y lo haremos desagregado para cada una de las residencias y para cada una de las localizaciones y para cada uno de los meses objeto de la pandemia y en cuanto técnicamente toda esta información que son miles de datos esté disponible, que yo supongo que será en los próximos días, pues lo colgaremos para toda la información, no solamente de ustedes, sino de cualquier ciudadano que lo quiera consultar. Sí, sobre presupuestos, yo tenía varias preguntas en este aspecto. En primer lugar, me gustaría que nos hiciera una valoración de lo que se conoce del presupuesto general del Estado, que ya está presentado y se conocerá con más detalle los pormenores de inversiones en Castileón, pero bueno, una valoración general. Luego, me gustaría que nos cuantificara si ya saben cuánto va a suponer el incremento salarial del 3,5 para los funcionarios en 2023, la cuantía total. Creo que en el pasado Consejo de Gobierno sí que nos apuntó cuánto suponía ese incremento del 1,5 en 2022, entonces, si ya han calculado este dato. Y luego, sobre el presupuesto de Castilla y León, qué previsiones tienen, porque el otro día los sindicatos apuntaron a que el día 13 estaba previsto aprobarse el proyecto en el Consejo de Gobierno. Al parecer, tenían fuentes de Hacienda, entonces, le quería preguntar a usted si esto va a ser así, si el próximo jueves se va a aprobar el presupuesto y, en todo caso, si pretenden hacer un techo de gasto, que creo que la normativa fija que tiene que ser previo al presupuesto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me pido una valoración del presupuesto del Estado. Lógicamente, en la medida en que se ha presentado hoy 6 de octubre, sería, por mi parte, pretencioso analizar con detalle un contenido que no conocemos y, por tanto, a medida que vayamos conociendo el detalle de las inversiones que hay y de las que no hay, pues podremos hacer una valoración más detallada y, por tanto, sobre el contenido concreto de inversiones, pues yo creo que hay que esperar a poderlas analizar. Sobre el carácter general, yo creo que hay dos elementos que todo el mundo ha coincidido. En primer lugar, que hay quizá una falta de realismo en algunas previsiones económicas sobre las cuales se basa este presupuesto y yo creo que no solamente el Banco de España, sino también la AIREF, también los principales institutos privados de análisis económico estiman una situación de desaceleración o de crisis, si ustedes lo quieren llamar, mucho más grave de la que parece entreverse en este presupuesto e incluso de las declaraciones públicas del Gobierno, que insiste en que las cosas van muy bien, que España está teniendo un crecimiento económico muy importante y yo creo que sería bueno tener un mayor nivel de realismo porque ayudaría también a tomar decisiones más realistas y, por tanto, el primer aspecto es que es muy importante acertar con el diagnóstico de la situación que estamos atravesando, conocer muy bien la dificultad de muchas personas que tienen problemas para llegar a fin de mes, saber muy bien que muchas empresas que tenían beneficios hoy están en pérdidas o que tenían altos beneficios hoy han visto reducir de forma muy importante estos beneficios y, sobre todo, que estamos en un escenario vinculado a un deterioro muy rápido de la actividad productiva y del PIB que no ha sido muy bien considerado a mi juicio en ese proyecto de presupuestos. Y lo segundo es que creo que hace muy poco hincapié en la principal prioridad que tendríamos que tener para este momento que es el empleo, la creación de puestos de trabajo, la salida de la crisis económica, ofrecer a los jóvenes una oportunidad para desarrollar un modelo de vida independiente a través de un empleo. Esa tenía que ser la prioridad de estos presupuestos y me parece que quizás sobre este asunto se ha hecho muy poco hincapié en ese proyecto de presupuestos del Estado. Me parece que, desde ese punto de vista, quizás no están bien orientadas a alguna de estas iniciativas. Me parece a mí que salir de la crisis, crear empleo, vincularnos a reducir la tasa de paro, ayudar a los jóvenes a desarrollar ese proyecto de vida vital a través de un puesto de trabajo tenían que ser las prioridades fundamentales del presupuesto y creo que realmente no lo son. Cuantificar el 1,5% del año 2022, que vamos a ver cómo se regula finalmente porque, lógicamente, el proyecto de presupuestos entra en vigor el 1 de enero del 23 y será difícil que se aplique para el año 2022. Tendrán que buscar alguna fórmula que estudiaremos en cómo replicar en el caso de Castilla y León. Supone para nuestra comunidad autónoma un esfuerzo adicional de 70 millones de euros y, en la medida en que vamos a ver cómo queda la redacción final, que no la conocemos, pero la redacción final la hablan también de un cierto margen, porque recordarán ustedes que parece ser que ese 1,5% se consolida para el próximo año. Se nos ha hablado otro 2,5% adicional, pero también se nos está hablando de otro 0,5% más otro 0,5% en función de una serie de circunstancias. Claro, cada uno del 0,5% en el caso de Castilla y León estamos hablando de muchísimo dinero y parece que esas bandas que no tienen importancia la tienen mucha, pero, en principio, el cálculo que nosotros hacemos es que estaríamos hablando de un importe en los entornos de los 300 millones de euros para el próximo año. En Castilla y León, además, hay que añadir algunos esfuerzos que venimos realizando, como es el caso de la carrera profesional, como es el caso de los fondos adicionales que hemos consolidado o como es el caso de algunos acuerdos en el ámbito sindical que se han formalizado y que se ponen incrementos retributivos o mayor dotación de personal, fundamentalmente, recordarán ustedes en el caso del personal de enfermería que se firmó o más modernamente en el caso del personal vinculado a la extinción de incendios. Todo ello acumulado, pues suma una cantidad muy superior a esta, que es meramente el incremento retributivo, pero, lógicamente, el incremento de gastos de personal va a ser mucho mayor porque al incremento retributivo de esos 300 millones de euros pues habrá que sumar pues esta carrera profesional que hemos implantado, habrá que sumar esos fondos adicionales que se consolidan y que hemos puesto en marcha en Castilla y León y habrá que sumar estos esfuerzos de mejora de condiciones de algunos profesionales y algunos sectores específicos en el ámbito sanitario o en el ámbito de la lucha contra incendios. Y, finalmente, me ha hablado usted de las previsiones de Castilla y León. Efectivamente, el Estatuto de Autonomía establece la fecha de referencia el día 15 de octubre, conocedor, el Estatuto de Autonomía de que la Constitución Española establece la fecha del 30 de septiembre para presentar los presupuestos generales del Estado y, por tanto, deja ese margen para que nosotros podamos conocer los presupuestos del Estado, el resto de comunidades y adaptar los cambios que hubiera habido. En este año, los cambios en los presupuestos del Estado que se han presentado esta mañana son más importantes que en otros ejercicios e incluso de última hora, porque a veces hemos conocido cambios prácticamente en el mes de julio se nos informaban en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hemos conocido cosas de las que nunca se informaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tienen impacto sobre nuestro presupuesto. Usted hablaba de algunos de ellos. Es que la semana pasada se hablaba de algunas cifras en materia de evolución del capítulo 1. Hoy esas cifras se cambiaron para poner otras distintas, creando esas holguras y esos márgenes. Por ejemplo, ha habido algunas modificaciones en materias tributarias que no estaban previstas, pero que en el paso de apenas dos o tres días como consecuencia del debate fiscal el Gobierno decidió introducirlas y puede tener algún efecto. Y luego vamos a ver el conjunto final de cómo quedan los créditos vinculados a algunas cuestiones de transferencias finalistas como puedan ser la ayuda a la dependencia y otros. Por tanto, esto lo imputaremos al presupuesto. Yo creo que vamos a seguir trabajando intensamente nuestro presupuesto, cerrar finalmente las cifras y poderlo presentar. No sé si esa fecha de referencia que usted señalaba llegaremos. Será difícil porque, lógicamente, estaba previsto que el presupuesto del Estado se hubiera presentado el día 30 de septiembre y hubiéramos conocido los datos con anterioridad. Comenzaremos a analizar los datos ahora una vez que se presente y algunos cambios han producido de último a ahora como usted conoce que nos afectan a todas las comunidades autormas, pero lo que nosotros sí garantizamos es que vamos a trabajar por tener un presupuesto a tiempo y tener un buen presupuesto en Castilla y León para que podamos conseguir ese nuestro deseo que esté en vigor el 1 de enero del año 2023. Y el techo de gasto, pues, lógicamente, una vez que conocemos estos datos, nuestra idea sería poderlo presentar la semana que viene. Sí, quería preguntarle también en relación con la ley de memoria democrática del Gobierno. La Junta de Castilla y León va a seguir planteándose emplear dinero público para ayudar a la excavación de fosas. Sí, creemos en ello, lo hemos venido haciendo y seguiremos empleando dinero público para una actividad que nos parece de justicia y nos parece de justicia humanitaria, que es encontrar a las personas que aún siguen enterradas en fosas y que, lógicamente, seguiremos poniendo recursos públicos para esta finalidad. Sí, quería preguntarle también, después de publicarse los criterios de selección para coger la sede de la Agencia Española Espacial en el BOE, ¿qué posibilidades cree usted que tiene la Junta para que León se pueda hacer con esta sede? ¿Tiene previsto hacer alguna aportación concreta? Más allá de la carta que mandaron al Gobierno para mejorar las posibilidades de esa candidatura. Lo que hemos venido haciendo durante años justo es mejorar las posibilidades de la candidatura de Castilla y León y que la sede se pueda ubicar en León. Creemos que Castilla y León tiene muy buenas condiciones para ser la sede, creemos que León es un sitio que reúne todas esas condiciones y, además, le digo una cosa adicional, estamos convencidos de que si los criterios fueran puramente técnicos, basados estrictamente en las posibilidades técnicas de cada una de las candidaturas, León sería la sede de esa agencia espacial. ¿Por qué? Porque, primero, en Castilla y León tenemos un buen número de empresas vinculadas a este sector aeronáutico, Mare 50, algunas de las más importantes de España. Segundo, porque hemos creado un buen hub de correlación entre todas ellas y ese hub de emprendimiento lo hemos presentado ante la Unión Europea y es uno de los tres únicos hub que en el ámbito europeo de la Agencia Europea Espacial han sido asignados para el conjunto de España, el de Castilla y León, Madrid y Barcelona. Lo siguiente es porque tenemos un buen número de universidades públicas en nuestra comunidad autónoma, algunas de las más importantes de España, entre ellas algunas de las más prestigiosas y en León en concreto pues hay una formación en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial muy positiva, muy valorada que da un buen número de científicos todos los años y que nos parece que viene a redondear esa candidatura. Si además unimos aspectos vinculados a los temas digitales como es el hecho de la capacidad de ciberseguridad y el prestigio que tiene León creo que crean condiciones de un escenario como en ningún otro lugar de España. El ámbito científico, el ámbito académico, universitario, el ámbito empresarial, el ámbito del hub, la obtención por parte de la Agencia Europea Especial de este hub de emprendimiento con ámbito europeo nos configuran como una candidatura excelente y yo espero que el Gobierno así lo considere. Sí, buenas de nuevo. Ayer su partido y Vox votaron precisamente en contra de una iniciativa que pedía que se publicaran los tratos de las muertes COVID en residencias. No sé qué ha cambiado respecto a ayer, si hay algún matiz y luego me gustaría saber cuál es la postura que va a llevar la Junta a la reunión de Consejo Interterritorial de Sanidad sobre el uso de las mascarillas en el transporte. Comunidades como Andalucía han dado marcha atrás y dicen ahora que es preferible que se siga manteniendo. No sé si Castillo y León también va a recular en ese aspecto. Gracias. Bueno, ayer realmente lo que se votó en contra y lo que se analizaba no tenía nada que ver con la sentencia que usted plantea. Nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar esa sentencia y la puerta que nos abre para publicar justo lo que la sentencia nos permite publicar y que anteriormente no lo habíamos hecho en aras de cumplir el informe de la abogacía del Estado y el informe de protección de datos que había elaborado el Gobierno. Y esto es lo que hoy podemos hacer como consecuencia de esa sentencia y que tiene poco que ver seguramente con lo que esa proposición planteaba en el día de ayer. el Consejo Interterritorial nosotros vamos con ánimo de consenso de buscar acuerdos de plantear nuestra posición sí pero también con la voluntad de que en el ámbito nacional se tomen las mejores decisiones. Saben ustedes la posición de la Junta de Castilla y León porque la manifestó el consejero de Sanidad en su momento y saben ustedes también que esa posición tiene que ponerse en correlación siempre con el conocimiento de qué piensan otras comunidades autónomas y también con saber cuál es la evolución concreta de la incidencia del COVID en cada uno de los instantes. Y por tanto en ese contexto nosotros vamos con esa voluntad de malotendida de manifestar nuestra opinión pero también de saber que nuestra opinión es una más dentro del Consejo Interterritorial y por tanto que haya una posición lo más avalada lo más común lo más consensuada posible entre todas las partes. ¿Se va a celebrar este año el FACIL en Salamanca? Pues saben ustedes que la Consejería de Cultura Turismo y Deportes ha abierto un procedimiento de diálogo y de intento de búsqueda de acuerdos y consensos no solamente con las personas que representan a la comunidad cultural sino también con el propio Ayuntamiento de Salamanca. Esperamos que encuentren un buen acuerdo de cuál es la línea de actuación futura de ese FACIL y en torno al mismo cuando se llegue a una solución o a una identificación de una posición conjunta pues la Consejería de Cultura la Consejería de Cultura podrá comunicárselo y podrá dar más información al respecto sobre el contenido futuro y las futuras actividades de FACIL en Salamanca en la cual seguimos creyendo. ¿Pero este año habrá festival? Pues lógicamente va a depender de sus trabajos en donde se está buscando siempre el consenso y el acuerdo y la Consejería de Cultura en cuanto tenga definido lógicamente el contenido del mismo les dará todo tipo de información al respecto. Hay mucha preocupación también en el sector del ovino por el tema de los precios y bueno pues incluso están anunciando posibles movilizaciones ¿qué medidas o qué ayudas concretas la Junta de Castilla y León está facilitando para que este sector pueda de alguna manera resurgir un poco de sus cenizas? Pues efectivamente el tema del ovino es más grave porque en otras actividades agrícolas incluso con carácter general es todavía más grave lo que está pasando en la ganadería de lo que está pasando en la actividad agrícola por así definirla o agraria se debe fundamentalmente al incremento enorme que han sufrido en los costes todas las explotaciones agrícolas en los últimos meses en el ámbito agrícola pues el incremento de la energía el incremento de los fertilizantes pues ha sido absolutamente desproporcionado mucho mayor que la evolución del valor de esos productos terminados y en el caso del ovino y el resto de producciones ganaderas se incorpora además el incremento del coste de los cereales y de los piensos para sus explotaciones somos muy sensibles a esa situación y esto nos llevó a que este es uno de los sectores donde más hincapié hayamos hecho en el adelanto de algunas ayudas que hemos formulado precisamente la Consejería de Agricultura pues recientemente planteó una nota de prensa en que informaba de algunos adelantos en el cobro de estas ayudas de la puesta a disposición de ayudas específicas y los sectores lácteos y el sector del ovino eran unos de los beneficiarios de las mismas que lógicamente están pasando más dificultades que otros y eso que somos muy conscientes de que en general toda la actividad agrícola y particularmente la ganadera está siendo muy perjudicada por el actual contexto que vivimos y que atravesamos entendemos su situación y entendemos que lógicamente tiene que haber soluciones al respecto Si volviendo a los presupuestos nos ha comentado que la próxima semana estará el techo de gasto no sé si se atreve a dar una previsión de cuando podríamos tener esas cuentas sobre la mesa las del 2023 y quería que nos comentase también si está habiendo dificultades para elaborarlas con sus socios de gobierno quienes en su momento aseguraron que iban a ser especialmente duros en esas negociaciones si cree que se puede producir precisamente por eso algún retraso pues las fechas lógicamente van a depender un poco del análisis del contenido del proyecto de presupuestos que se ha presentado hoy que en otras ocasiones se ha podido presentar en su fecha y en otras ocasiones también se nos había anticipado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o también incluso públicamente a través de los medios de comunicación pues algunas informaciones que hoy se han dejado para última hora la variación tan importante en algunas de ellas pues explica también la necesidad de acomodar nuestros presupuestos a esa realidad saben ustedes por ejemplo que la modificación tributaria que se ha planteado de incremento de impuestos de última hora pues se ha realizado sin previo conocimiento y sin previo debate y por tanto no ha habido tiempo de considerarla y de analizarla en su integridad siempre es difícil elaborar unos presupuestos y esto ocurre también cuando hablamos de un proyecto de presupuestos de un gobierno monocolor porque lógicamente cada consejero pues tiene una visión de lo suyo en donde cada cual su área de actuación le parece lo más importante y eso además dignifica su tarea el integrar todas las visiones y todas las realidades que muchas de ellas son igual de importantes y hacer un escenario donde los recursos no son ilimitados pues no es una tarea sencilla en este caso lógicamente yo veo que el esfuerzo fundamental consiste en incorporar todas esas demandas en un presupuesto que lógicamente pues tiene su limitación económica como cualquier presupuesto y en un contexto pues de crisis económica como el que estamos atravesando pero no me parece que la principal dificultad sea el que haya dos socios de gobierno porque coincidimos claramente ambos en la línea general de actuación y en el objetivo de este presupuesto que tiene que ser un presupuesto para crear empleo para salir de la crisis económica un presupuesto para ayudar a las personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes que han sido más castigados por la crisis un presupuesto para seguir consolidando la calidad de los servicios públicos esenciales en Castilla y León y un compromiso para comprometernos con el mundo rural en nuestra tierra que es una sella de identidad y que seguimos defendiendo en Castilla y León Sí en relación a los presupuestos dicen los sindicatos que no se ha contado con ellos este año bueno realmente los datos de crecimiento de las retribuciones salariales se han conocido hace muy poco tiempo la idea nuestra es transponer estas retribuciones y lógicamente también en el ámbito de Castilla y León pues hay un proceso al respecto el diálogo siempre está abierto con los sindicatos fíjese si algunas de las peticiones que ellos manifiestan se van a tener en cuenta es que uno de los elementos más recientes de firmas de acuerdos de diálogos sociales es el que tiene que ver con el acuerdo en materia de incendios forestales que va a determinar el incremento de esas cuantías y la dotación para el presupuesto del año 23 y por tanto esto va a hacer lógicamente que este área vaya a ser una de las áreas que experimente un mayor crecimiento dentro del contexto presupuestario autonómico si no hay más preguntas vamos a abrir como todos los jueves un turno con los periodistas que nos siguen de forma telemática vamos a iniciarlo hoy en Soria con Iziar Ortega de Soria Noticias cuando quieras Iziar adelante buenos días hola buenos días mi pregunta iba también un poco enfocada al tema de los presupuestos generales del estado el delegado del gobierno en Soria hizo unas declaraciones el otro día en las que no concretaba sobre si las ayudas al funcionamiento que se pretendían implementar en este territorio iban a estar finalmente recogidas y hablaba de que los presupuestos generales del estado están comprometidos con que Soria Teruel y Cuenca cuenten con medidas adecuadas para frenar la despoblación y además hablaba de que tanto la junta como la diputación provincial deberían trabajar codo con codo con el gobierno para frenar este problema no sé si la junta tiene claros algunos de estos puntos que considera que serían necesarios que el gobierno central incluyeran estos presupuestos para combatir la despoblación y si se ha planteado algún tipo de ayuda de trabajo codo con codo como decía el subdelegado que no se haya llevado hasta ahora si ha habido alguna conversación no sé cómo está en este aspecto muchas gracias Soela la primera primera de las preguntas el cómo está regulada las ayudas al funcionamiento en el presupuesto del estado en el proyecto que se ha presentado siento no poderla responder porque no no lo conocemos tampoco a mí la ministra me lo ha contado me pasa como a su delegado y por tanto esperaré a poder leer en detalle el contenido del texto articulado del proyecto de ley para darle información al respecto en todo caso tampoco habría que esperar a conocer el contenido del proyecto de presupuestos para el año 2023 es que está ya regulado en los presupuestos del año 2022 y quedan dos años y medio para acabar la ejecución de los mismos y por tanto no hace falta que entren en vigor los mismos yo me conformo con que se aprueben y se apliquen conforme a lo que está en el presente que son los presupuestos del año 2022 y por tanto ahora tenemos todavía dos meses y medio y hay que esperar que el gobierno pues cumpla no su compromiso sino lo que dice la ley lo que dice la ley de presupuestos que obliga a desarrollar este instrumento y no se ha hecho hasta ahora y nosotros les animamos a desarrollar ese instrumento y si en algo quiere nuestra opinión pues lo haremos en todo caso ha tenido siempre la opinión y la colaboración de los tres presidentes de las comunidades autónomas de Aragón Castilla-La Mancha y Castileo en relación con este asunto nosotros estamos colaborando con el gobierno en el desarrollo de actividades para Soria pues sí lo hacemos a través del plan Soria y Conectada nosotros desarrollamos un conjunto de actuaciones que ahí figuran invitamos al gobierno a incorporar aquellas que quisieran he visto además recientemente una rueda de prensa de justo el partido político que sustenta la acción del gobierno del estado en el partido mayoritario y decía que del plan Soria lo que ponía la junta era sólo el 85% del total el resto lo ponían el resto de las administraciones públicas el otro 15% la ayuntamientos diputación Europa el gobierno luego si se ha invitado al gobierno a que participe en el plan Soria el resultado ha sido este que el 85% de ese plan Soria es junta de Castileo el 15% es otras administraciones públicas si hay más cosas de colaboración en este plan pues lógicamente estamos encantados de poderlo incluir si así lo desean Continuamos ahora y de hecho también cerramos estas intervenciones en León con Elizabeth Alba de Ileón cuando quieras adelante Hola buenos días a todos yo tengo dos cuestiones y una duda por completar la pregunta del compañero en Castileo han sido dos los territorios que han pedido ser sede de la Agencia Espacial Española León como ya se ha referido pero también Cebreros en Ávila la Junta tiene que elaborar un informe en el que se postule o elija cuál va a ser su apuesta para que se instale por las palabras del portavoz no sé si la Junta se decanta en este caso por León o no la segunda cuestión es que nos han explicado que en Consejo de Gobierno se han aprobado unas obras en el Hospital de León y por lo que se pide a la sociedad leonesa comprensión y disculpas por los daños que se puedan ocasionar la última vez que le pregunté por cómo van las obras del Centro de Salud de Pinilla que llevan un año paradas y el Centro de Salud cerrado me dijo que no sabía no sé si lo sabe ya en qué punto se encuentra esa nueva licitación de unas obras que bueno llevan un año paradas y un Centro de Salud cerrado y en cuanto a la duda cuando habló de los 32 millones que la Junta va a destinar a Pymes se refirió a Castilla y León como la única región de la Unión Europea en la que se dan las circunstancias idóneas para hacerlo no sé si se refería usted a la región de Castilla a la región de León si he escuchado yo mal o si se equivocó a la hora de utilizar el término nada más gracias no sé qué términos es que no no lo he entendido hasta la última parte bueno comenzando el que nosotros apostemos por León como sede de esta agencia española aeronáutica y aeroespacial se debe al conjunto de potencialidades de Castilla y León que lógicamente suman y fortalecen la candidatura que presentamos en favor de León aisladamente León tiene una serie de ventajas pero estas ventajas sumadas al conjunto de la comunidad autónoma se multiplican y por tanto la candidatura de León es más sólida desde la perspectiva de una candidatura del conjunto de Castilla y León para una sede de la agencia aeronáutica espacial española en León que queremos decir que lógicamente muchas de las empresas muy importantes del sector están en el conjunto de la comunidad autónoma y suman muchas de las vinculaciones para este hub de emprendimiento aerospacial es que se nos ha concedido a Castilla y León desde la agencia europea y que nosotros lo sumamos a la candidatura de León y que lógicamente la aportación de las universidades no solamente es la que pueda aportar la Universidad de León sino la experiencia del resto de universidades públicas que tenemos en nuestra comunidad autónoma para que León pueda ser la sede de esta candidatura y entre estas aportaciones también está el papel de Cebreros que tiene especiales ventajas desde el punto de vista de visibilización del espacio exterior y así la NASA pues lo ha reconocido teniendo alguna instalación de esas características en esa localidad y por tanto el que aquellos aspectos de visibilización del espacio exterior se puedan aprovechar desde Cebreros pues viene a sumar a la candidatura que presentamos desde nuestra comunidad en el caso de las obras de León le confirmo que se trata de obras en el hospital para adaptar el mismo a la instalación de estos nuevos centros no le puedo apuntar ahora el detalle último momento del centro de salud de Pinilla nos informaremos y a través de la consejería le daremos información y evidentemente los 32 millones de euros no sé cómo lo he explicado yo y si he dado algún equívoco le pido disculpas pero la nota de prensa está muy claro que se refiere lógicamente al convenio que firma el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones toma como referencia a la comunidad de Castilla y León para esas actuaciones y esto lógicamente sirve para las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma que no he citado en la intervención y no he citado la nota de prensa pero creo que se podía entender que si hablamos de Castilla y León hablamos de sus nueve provincias como es natural ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias 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 Gracias.